que soy yo mejor que te pudo pasar veo más allá de mi vida sabiendo que me estás haciendo que se hagan sus pasos cada día mi boca se revisa olvídame tú olvídame tú que así es amor que no te olvidas que en mi corazón que se alegra a todos que en mi corazón bueno, yo bien que es malo 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 no as No te olvides de mi amor, no te olvides de mi amor 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 No te olvides de mi amor